Por tanto, esto es lo que ha decidido respecto a su futuro, Frenkie de Jong, ¡vamos ahora! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, ¡vamos con la primera noticia! Vamos a ver la decisión que ha tomado Frenkie de Jong ante los rumores de su posible salida hacia el Manchester United. El futuro de Frenkie de Jong es uno de esos aspectos que el FC Barcelona debe resolver en los próximos meses. El neerlandés lleva tiempo sonando como una de las posibles salidas dado su rendimiento irregular. De hecho, desde algunos medios su salida con dirección al Manchester United se ha llegado incluso a dar por hecho. Esta información contrasta frontalmente con lo expuesto por Elena Condis en el partidazo de Cope. Según la periodista, el ex del Ajax se encuentra más decidido que nunca a proseguir su carrera en el Camp Nou. Acaba de estrenar casa con reforma completa y parece que sus intenciones es disfrutarla durante años. Además, se ha obcecado en triunfar en la ciudad con Dal. No hay que olvidar que el Barça desembolsó por él la nada desdeñable cifra de 75 millones de euros hace tres temporadas. Pero hay más. De Jong sospecha que la directiva azulgrana lo habría movido por el mercado en busca de algún club interesado que estuviese dispuesto a aflojar la billetera por él. Una situación que le ha generado profundo malestar. El caso es que el centrocampista cuenta con contrato hasta el 2026. Por ahora, su única intención es cumplirlo y confirmar las expectativas que durante tanto tiempo se han posado sobre su figura. Por tanto, esto es lo que ha decidido respecto a su futuro. Frenkie de Jong, vamos ahora a hablar de otro de los holandeses del Barcelona, de Sergiño Dest. Y es que Xavi podría tener cubierta su posición en lo que se refiere a una posible salida de Dest del Barcelona. Xavi Hernández piensa que entre las renovaciones de Sergi Roberto y Dani Alves y la hipotética llegada de César Aspiricueta, habrá futbolistas de sobra para su lateral derecho, así que ha dado el visto bueno a que Sergiño Dest se marche. Es la información de la que hace eco este jueves el diario ASA a propósito de la situación del ex del Ajax. Esto no quiere decir que el entrenador esté descontento con el trabajo del jugador, sino que comprende que puede que la directiva encabezada por Joan Laporta tenga que prescindir de él por un tema de encaje de cuentas. De ahí que la idea sea venderle tan solo si llega una oferta que dé motivos a la entidad para dejarle salir. También se sopesa incluir en algún acuerdo el trueque para reforzar más las filas del técnico. Robert Lewandowski del Bayern de Múnich o Rafinha del Leeds United son dos de los profesionales en la agenda surgrana. Los dos saldrían por precios elevados, que quizás des ayude a abaratar o a acordar en condiciones más livianas, en plazos, en cláusulas. El valor de mercado del ex del Ajax es de 36,8 millones de euros, unos 15 más de la cifra que abonó en su momento el Barcelona para reclutarle. Si algún pretendiente irrumpe con una propuesta que orbite estos números con el visto bueno de Xavi explicados en las líneas anteriores, no sería ninguna sorpresa que abandonara la ciudad con Dal. Vamos a hablar ahora de Rafinha y es que el Barcelona podría tener una situación bastante ventajosa a la hora de fichar al brasileño. El Barça con la clasificación asegurada para la Champions y el segundo puesto casi a tiro tiene un ojo puesto en la planificación de la próxima temporada. Se están escuchando muchos nombres como el de Rafinha, el internacional brasileño que milita actualmente en el Leeds United. Es uno de los jugadores que tiene un gran cartel. En los últimos tiempos la prensa inglesa ha destacado el interés del cuadro sulgrana en contratar sus servicios. Se ha hablado de una oferta de unos 25 millones, una cantidad que podría asumir perfectamente la institución culé gracias a los ingresos por la clasificación a la Champions. No obstante, el club británico no se lo quiere poner fácil. El Leeds es un auténtico hueso duro de roer, pero un descenso al Championship podría darle opciones al Barça tal y como apunta Mundo Deportivo. Ahora mismo los blancos ocupan la zona de descenso a falta de dos jornadas para el final de la Premier. El Barça, pese a que todavía sigue con el frente abierto de Dembélé, ya se frota las manos porque puede tener otro extremo en sus filas de cara a la próxima temporada. Vamos a hablar ahora de Eric García y es que pasará por el quirófano el central del Barcelona. Se avecina un final de temporada complicado para el Barça. Eric García, uno de los jugadores que más ha colaborado en defensa para Xavi Hernández, deberá pasar por el quirófano debido a una lesión en el pulgar de su mano derecha. Este nuevo percance podría dejarle fuera del choque ante el gestafe en Coliseum Alfonso Pérez, donde los azulgranas intentarán asegurar su cupo a la Supercopa de España. Así lo ha señalado el comunicado médico publicado por las redes sociales del club. Eric García tiene una lesión en el pulgar de la mano derecha que requiere tratamiento quirúrgico. Será intervenido mañana a cargo del Dr. Xavier Mir bajo las supervisiones de los servicios médicos del club. Se facilitará un nuevo comunicado finalizado a la operación, señala el tuit de la institución. Con esto, Xavi Hernández deberá hacer aún más maniobras en defensa, ya que Gerard Piquet apunta a baja por la reagudización de la tendinopatía del aductor largo de su músculo izquierdo y todavía se desconoce si Ronald Araujo podrá jugar el domingo. Es por ello que si todos los malos presagios son confirmados, el egarense tendrá que recurrir a Clement Lenglet, Oscar Minguesa o a Samuel Untiti para el compromiso. Esta baja no hace más que confirmar las necesidades del club en defensa de cara a la próxima campaña. El técnico ha dejado claro que es sumamente importante incorporar a nuevos futbolistas que puedan aportar talento y continuidad en el fondo culé. Además de Andreas Christensen, la llegada de César Pricueta y Marcos Alonso serían cruciales para el funcionamiento del equipo si se quiere competir por todos los títulos. Sumado a ello, el fichaje de un central top todavía está subrayado en la lista de la dirección deportiva, por lo que parte de los esfuerzos económicos estarán dirigidos en reforzar el eje central. De momento, las salidas de Untiti y Lenglet son claves y el duelo ante el Getafe podría dejar expuesto a ambos en el mercado estival. Y ya para acabar, vamos a hablar del interés del Betis en una de las jóvenes promesas del Barcelona. El FC Barcelona sigue trabajando en una operación salida para el próximo verano y uno de los futbolistas que podrían estar viviendo sus últimos días como Blaugrana es Esabde. El delantero llegó el pasado verano para reforzar el filial tras pagar 2 millones de euros al Hércules y poco a poco se fue convirtiendo en un jugador importante del primer equipo con la ausencia de opciones de ataque antes del mercado de invierno. El marroquí logró aprovechando sus oportunidades hacerse un cartel en la liga y también a nivel europeo. Hasta el momento, uno de los equipos que más ha preguntado por él es el Real Betis. El conjunto andaluz ha decidido no renovar al ex azulgrana Christian Tello, quien finaliza su contrato este próximo 30 de junio y Abde sería el elegido para sustituirle. Aunque no es el único equipo que se ha interesado por él, la Roma también estaría sondeando su incorporación. No obstante, los béticos en estos momentos son el mejor club posicionado. Su agente Javi Garrido, socio de Jorge Méndez, ha tenido ya el interés también de equipos también de Bundesliga y Premier, ha informado anteriormente Mundo Deportivo. En este sentido, los sevillanos saben que no tendrán un camino fácil para esta operación en la que el Barça probablemente incluirá una opción de recompra si llegase a aceptar venderle este verano. Desde el Camp Nou entienden que Abde ha terminado su etapa en el filial Blaugrana, pero un puesto en el ataque del primer equipo está muy complicado estas horas, mismo caso que el de Ferragut Klaa. Con muchas probabilidades de salir del club, solo deberá poner sus condiciones sobre el tipo de operación que, en casi cualquier caso, será negociado para el Barça. Habiendo jugado 10 partidos con el primer equipo en los que ayudó a mantenerse en la pelea antes de invierno y ahora liderando al filial, la entidad ha visto subir su valor exponencialmente. Los culés saben que su precio ha subido y bien podrían seguirlo haciendo si opta por una sesión. Aunque con la economía actual de la entidad es probable que busquen al menos unos 8 millones para traspasarle de forma definitiva.